Se abre la sesión de este pleno extraordinario convocado para hoy, día 11 de agosto a las 10 de la mañana, con un único punto en el orden del día, que es la propuesta de la Teniente Alcalde Delegada de Cultura, doña Encarnación Niño Rico, como jueza instructora del expediente para la concesión del título de hija adoptiva de la Villa de Rota a doña Almudena Grandes Hernández. Le voy a dar la palabra al señor secretario para que exponga que debe haber una votación previa para ratificar la inclusión en el orden del día según el reglamento. Tiene la palabra el señor secretario. Buenos días. Resulta de aplicación el artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Rémenes Jurídicos de las Entidades Locales, que dice así. El alcalde o presidente, por razones de urgencia debidamente motivadas, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva comisión informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse a acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día. Bien, muchas gracias. Pasamos a la votación de la ratificación. ¿Votos a favor? Pues, muchas gracias. Como segunda cuestión, antes de iniciar la exposición de la propuesta, les informo a los compañeros que, a petición de la familia, se había planteado, como segundo punto de la propuesta, fijar como fecha de realización del acto de concesión el día 19 de agosto del año en curso a las nueve y media. Nos plantea también los familiares la opción de dejarlo abierto también al día 20 por la mañana a las 12 por una cuestión de agenda para que no haya ningún tipo de inconveniente y estén las personas que desean ellos que estén. Con lo cual, se le ha planteado al secretario también de que el punto segundo pudiera ser modificado, aunque fuera en voces, fijando como fecha para la realización del acto el 19 a las nueve y media o el 20 a las 12 de la mañana. No sé si procede que se vote o se vota luego o hay algún inconveniente o se plantea como una cuestión que se acepta de forma unánime por los compañeros. Entiendo que no hay ningún tipo de inconveniente, ¿no? Se vota después, entonces, al final. Perfecto. Pues, bueno, tiene la palabra la proponente, la señora Encarnación Niño Ringo. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos y a todas. Bien, como saben ustedes, el pasado 27 de enero del 2022, el señor alcalde, don José Javier Ruiz Arana, presentó una propuesta a la Junta de Gobierno local para iniciar el expediente de concesión a título póstumo del título de hija adoptiva de la vida a derrota a doña Almudena Grandes Hernández, según lo que viene estipulado en nuestro reglamento de honores y distinciones. Como jueza instructora, que también se me ha nombrado en esta Junta de Gobierno, se procedió a iniciar la apertura del expediente, donde correspondía acreditar con el mayor rigor los merecimientos que justifican esta concesión. Para ello, se ha realizado una investigación exhaustiva para exponer los méritos que concurren en doña Almudena Grandes y, una vez realizadas las comprobaciones oportunas, además de la recopilación de datos biográficos, trayectoria e importancia y su relación con la Villa de Rota, se ha determinado la relevancia, dado su papel como figura de la narrativa contemporánea y referente de la literatura española y universal, según se recoge en esta memoria. Almudena Grandes nació el 7 de mayo de 1960 en Madrid y falleció el 27 de noviembre de 2021. Escritura y columnista española. Estudió geografía e historia en la Universidad Complutense de Madrid y, tras diplomarse, trabaja escribiendo pies de fotos y textos para enciclopedias, además de algún papel cinematográfico. Colaboró habitualmente en prensa, principalmente en el país, y participó como tertuliana en algunos programas de la cadena SER. Su novela de iniciación, Las edades de Lulu, en 1989, obtuvo el undécimo premio Sonrisa Vertical y un gran éxito de crítica y público, siendo traducida a más de 20 idiomas y vendiendo más de un millón de ejemplares. En 1990 fue llevada al cine por el director Vigas Luna. En 1991, Almudena Grandes publicó su segunda novela, Te llamaré viernes, y en 1994 una de sus obras más exitosas, Malena es un nombre de tango, que también fue llevada a la gran pantalla por Gerardo Herrero en 1996. En el año 94 quedó finalista en el Premio Nacional de Literatura en la calidad de narrativa y finalista de la crítica por las edades de Lulu. Durante los 90 participó en varios colectivos como Libro Negro de Madrid, Madres e Hijas, Modelos de Mujer, y Érase una vez la Paz, cuyos fondos fueron destinados a niños víctimas de las guerras de Ruanda y Mozambique. En 1997, Almudena Grandes recibe el Premio Rosón de Oro por toda su obra, recibido anteriormente por escritores como Alberto Moravia o Ernesto Sábato, siendo la primera mujer en recibirlo. En 1998 llega su obra, Atras de Geografía Humana, y en 2002, Los aires difíciles, que recibirá el Premio de los lectores de la cadena de librerías Crisol y el Premio Literario Arzobispo Juan de San Clemente. En los primeros años del nuevo milenio llegará también Mercado de Barceló, Castillos de Cartón y Estación de Paso. Y en 2007 escribe su novela galardonada con el séptimo premio José Manuel Lara, El corazón helado, que además recibirá el premio al Libro del Año del Gremio de Libreros de Madrid. Este libro puede considerarse como antesala de sus episodios, notable y extensa, obra a la que, muy bien documentada, realizó. A episodios le siguen también Inés y la Alegría, en 2010, premio de la Crítica 19, premio Sor Juana de la Cruz y premio Iberoamericano de novela Elena Poniatowska, en México. También la obra El lector de Julio Verne, en el año 2012, Las tres bodas de Manolita, en 2014, Los besos en el pan, en el 2015, Los pacientes del doctor García, del año 2017, premio también nacional de narrativa, y La madre, de Frankenstein, en 2020. La serie la cerraba Mariano, en el Vidasoa, obra que quedó inconclusa. En octubre de 2018, gana el premio nacional de narrativa por Los pacientes del doctor García, y en el 2021, el premio festivaleñe, y, de forma póstuma, le ha sido concedida la medalla al mérito en las bellas artes en su categoría de oro. En el 2020, tuvo también el premio de periodismo internacional 2020 del Club Internacional de la Prensa, por su repercusión en la defensa de los valores humanos. Y, además, es doctora honoris causa por la Universidad de la UNED, y también, recientemente, por la Universidad de Cádiz. Almudena falleció en Madrid el 27 de noviembre de 2021. Vivió a caballo entre Granada y Madrid, desconectando sus veranos en Rota. Su relación con nuestro pueblo llega de la mano de Felipe Benítez Reyes y de la amistad de este con Luis García Montero, iniciada a principios de la década de los 80. Desde entonces, el nombre de Rota ha ido siempre unido al nombre de estos autores y, muy especialmente, al de Almudena, a través de toda España. Luis García Montero y Almudena Grande, acompañados de Felipe Benítez Reyes, han ejercido de anfitriones a toda una serie de poetas, escritores e intelectuales, convirtiendo a Rota en un lugar de referencia y de convivencia donde pasear y donde, sobre todo, oír a artistas de la talla de Benjamín Prado, Joaquín Sabina, José Manuel Caballero Bonal, Juan José Telles, Leiva, Miguel Río, Ruival y tantos otros. Fundadora del llamado Club de Rota, Rota le correspondió con respeto y orgullo en el 2012 con la concesión de la Hurta de Oro y, más tarde, con la rotulación de una avenida que lleva a su nombre. Almudena Grande definió la villa de Rota como la luz de todos sus veranos, insistiendo en que la rotulación de esta avenida con su nombre la vinculaba, aún más si cabe, a Rota. Para todos y todas que, de alguna forma, hemos compartido sus historias, sus momentos, sus paseos o sus opiniones, no nos queda la menor duda de que Almudena Grande es un modelo de mujer, valiente, a la vez que innovadora, fuerte, a la vez que tierna, comprometida y crítica, sencilla y extraordinaria. Gracias a su enorme legado literario, siempre nuestra querida Almudena seguirá con nosotros. Y es merecido dar, por tanto, sin paliativo alguno, de este nombramiento que hoy el Pleno de esta Corporación tiene a bien llevar a aprobación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Quieren intervenir los compañeros del… Tiene la palabra, en primer lugar, por parte de Ciudadanos, el compañero Gilberto Bernal. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros de Corporación, a todos los presentes y a los ciudadanos que nos siguen por las redes sociales. Seré breve porque solo quiero dejar constancia del porqué del posicionamiento de mi grupo y del mío propio, particularmente, porque tanto mi grupo como yo mismo no solo apoyaremos la propuesta, sino que también nos hemos adherido a dicha propuesta para proceder al nombramiento de hija adoptiva de la Villa de Rota a doña Almudena Grande Hernández. La propuesta no entra, ni nosotros entraremos, en temas ni ideologías políticas, y lo vemos acertado que se haya perfilado así el texto de la propuesta. Creemos que no toca porque lo que hoy toca, y aplaudimos, es la vinculación más que evidente con nuestra localidad de doña Almudena Grande y que muchos roteños conocíamos, respetábamos y admirábamos. Creemos que los logros y méritos como profesional, y me atrevo a decir que incluso en lo personal, son más que suficientes con creces para el otorgamiento establecido en el reglamento de honores y distinciones de este ayuntamiento. Es por ello, y aunque desafortunadamente, con toda seguridad, por motivos estrictamente laborales, no podré asistir al acto de concesión, quisiera dejar constancia hoy aquí de nuestro voto a favor, de nuestro apoyo y nuestro compromiso a la propuesta que se presenta en toda su integridad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Para continuar, tiene la palabra el señor Pedro López Santamaría en representación de Izquierda Unida. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros y compañeras de corporación, vecinos, vecinas que nos siguen a través de las redes sociales y aquí compañeros también de Izquierda Unida presentes en el acto. Desde la Asamblea de Izquierda Unida, no solo apoyamos abiertamente y públicamente este nombramiento, sino que impulsamos, además, ya a título póstumo, ya desde las primeras conversaciones con el señor alcalde, pues tras su triste fallecimiento, el pasado 27 de noviembre. De hecho, en el pleno ordinario del 27 de enero del 2022, dos meses exactos desde entonces, preguntamos por el expediente, precisamente el día anterior en Junta de Gobierno se había iniciado. Si nos atenemos, además, al articulado del reglamento de honores y distinciones, comprobamos que Almudena Grande cumple de forma sobresaliente todos los requisitos. Estar en posesión de méritos, prestigios y valores que disfruten de un amplio y permanente ascenso público. Es lo que dice el reglamento. Es indudable que la adquisición de estos méritos, prestigios y valores está ampliamente reconocida. Pero, además, el reglamento establece tres ámbitos. El ámbito nacional, el provincial y el local. En el ámbito nacional, ya lo ha dicho también la delegada de Cultura, podemos destacar la medalla al mérito de las bellas artes, en su categoría de oro, el premio al libro del año del gremio de libreros de Madrid por el corazón helado o el premio nacional de narrativa por los pacientes del doctor García. En el ámbito provincial, ha sido reconocida hace pocas semanas como doctora honoris causa por la Universidad de Cádiz. Y en el ámbito local, que es el que más nos atañe, pues, ¿quién mejor que Almudena Grande puede representar haber puesto Rota en el espacio literario de toda España? Almudena, aparte de recibir la hurta de oro en 2012 y haber disfrutado de una avenida con su nombre, ha situado, como he dicho, Rota en el espacio literario de prestigio y no solo por la ambientación de su obra más roteña, Los aires difíciles, sino que también ha formado lo que se ha denominado en el ambiente de catedráticos incluso y estudios de universidad como el Club de Rota. Precisamente un Club de Rota al que, a propuesta de Joaquín Sabina, se le ha cambiado el nombre por el Club de los Almudenos. Con Felipe Benítez, como se ha dicho también como anfitrión, ha conseguido que amantes de su narrativa vengan a Rota a reencontrarse con ella a través de sus libros. Así ocurrió hace pocos meses con la visita de los componentes del Club de Lectura de la Universidad de Castilla-La Mancha que se desplazaron a Rota para reconocer los espacios literarios de los aires difíciles. En esta misma línea de ámbito local, el foro plural Torre de la Merced destacará también unas líneas de su obra en un azulejo próximamente dentro de la senda de la poesía. Pero quizás, permitidme ya para finalizar, que destaque, aparte de la repercusión de Rota en su obra, la vecindad y el encaje tan cotidiano que Almudena siempre tuvo en nuestro pueblo. De ello dan fe numerosos artículos que escribía cada verano en el periódico El País y que tanto celebrábamos los amigos y amigas que conocíamos su implicación con todo lo que Rota suponía, su cooperativa y la calidad de sus boquerones. La memoria histórica de aquel cura que justificaba los crímenes de los golpistas, las expropiaciones de los malletos tras la llegada de la base naval, el carnaval de Mercedes de la de los Grifos, el mercadillo de los miércoles, los corrales de pesca, su playa. Y es aquí donde radica una de las justificaciones más importantes para este reconocimiento que se aprueba hoy. Y, cómo no, la noche de literatura en la calle, participante desde el principio en el año 2004, donde teníamos la inmensa suerte de ser testigos de la presentación de las primeras líneas de sus novelas inéditas y que dejaba, precisamente para terminarlas en rota, donde encontraba su territorio de la felicidad. Por todo ello, gracias Almudena, a partir de hoy eres una roteña adoptiva que quedará para siempre en la historia con mayúsculas de nuestro pueblo. Muchas gracias. A continuación, por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Auxerre de la Esquera. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, tenemos que decir que corría el año 2010 cuando, concretamente en un mes como este, en agosto, Almudena Grande y su marido Luis García Montero fijaban aún más su sentimiento y su arraigo a nuestra ciudad con la rotulación de dos avenidas que llevarían su nombre a partir de entonces. Dos avenidas donde ellos, además, eligieron por entonces, que es en la zona de Punta Candor, dos avenidas unidas por una rotonda y donde ellos disfrutaban cuando venían a rota y cuando estaban en nuestra ciudad de esa magnífica playa que tanto les gustaba. Invitados, y como se ha dicho en la propuesta, invitados por Felipe Benítez, anfitrión, este poeta roteño e internacional, invitados por él, hicieron derrota tanto a Almudena como a su marido, parte de su vida cotidiana, sobre todo en las épocas de verano. Y me gustaría, en representación en nombre del Grupo Popular, que en el año 2010 fue cuando, estando gobernando el Partido Popular, se les rotuló estas avenidas, me gustaría recordar algunas de las palabras que tanto Almudena como su marido expresaron al alegrarse tanto por esta rotulación. Almudena Grande decía, es mi playa, mi boya favorita y donde nado cada día. Decía ella también en aquel discurso en el año 2010, dice, no es cuestión de orgullo, es que esta calle me vincula más a rota y me hace más roteña. Y después también creo que era importante destacar que ella hablaba de que nada de lo que yo pueda hacer por rota equilibrará lo que rota ha hecho por mí. Con estas palabras, Almudena expresaba la alegría de ese reconocimiento y estoy segura que hoy enormemente orgullosa de que el Pleno Municipal al completo pueda refrendar esta propuesta de hija adoptiva. Luis García Montero, por aquel entonces, también expresaba, con esta avenida unido por una rotonda a la avenida de Almudena Grande, no solo estoy unido para siempre a ella en lo sentimental, sino también en lo terrenal. Por lo tanto, expresaba que era aún más complicado desunirse de Almudena Grande a partir de entonces. Nosotros desde el Partido Popular, por supuesto, vamos a apoyar esta iniciativa. Nos parece acertada, nos parece necesaria, porque entendemos que personas y figuras como Almudena Grande han dado a rota a nivel nacional un gran prestigio, le ha dado un gran nombre y es merecido. Me gustaría terminar recordando unas palabras que también ella dijo, y es que ella decía que venía a rota a buscar una luz y en rota encontró la luz de su felicidad. Con estas palabras me gustaría terminar dándole la enhorabuena a Luis García Montero y a toda su familia, porque estoy segura que el próximo día será un gran día para recordar la figura literaria y también el apego sentimental que Almudena siempre tuvo con nuestra localidad. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Entiendo que queda debatida la propuesta. Yo, como alcalde, no me quiero extender tampoco mucho más en el sentido de volver a citar todos los méritos que ha expuesto perfectamente la delegada en cuanto a la tramitación, que creo que se ha sido escrupuloso y además creo que se debe de agradecer a todas las personas que se han adherido, por supuesto, a todas las entidades, partidos políticos que han apoyado esta iniciativa y que, bueno, creo que se ha hecho una labor de recabar apoyos importantes, especialmente quiero citar al Foro Plural también que se ha movilizado en esa línea. Por tanto, expediente intachable y creo que con mérito perfectamente justificado. también quiero agradecer las distintas iniciativas que, bueno, de forma espontánea, salieron principalmente, me gustaría destacar que el día siguiente de su fallecimiento en el acto que un poco sobre la marcha organizamos precisamente en la avenida que citaba la portavoz del Partido Popular se le hacía ese homenaje y ahí fue el exalcalde, Domingo Secherizo, el que planteó precisamente esto que estamos aprobando hoy aquí y que, bueno, luego fue evidentemente también propuesto por otro grupo como Izquierda Unida o como evidentemente las delegadas de Cultura, ¿no? Con lo cual, además de esos méritos, creo que se ha expuesto por los compañeros no solamente hay que destacar toda esa función, esa trayectoria literaria, sino sobre todo su vinculación con nuestro municipio y su cariño por nuestra ciudad, todo lo que ha hablado de ella y cómo se ha sentido ella aquí siendo reconocida con esas avenidas y, por supuesto, también con el galardón de Horta de Oro, ¿no? Por tanto, creo que queda todo eso refrendado en este acuerdo. Quiero agradecer que precisamente esa haya sido la exposición de todos los grupos aquí presentes precisamente hoy, ¿no? Y creo que todo eso queda en la historia de nuestro municipio y en la memoria de todos que recordamos con muchísimo cariño a Almudena Grandes. Por tanto, hablaremos mucho también de ella en los próximos días y creo que aquí debe de quedar el debate. Vamos a votar, como dije, la modificación en voce del punto segundo para dejar abierta esa posibilidad de esos dos días de fecha y a continuación se vota la propuesta. ¿Votos a favor de la enmienda en voce? ¿Votos a favor de la propuesta? Pues apruebo por una enmidad. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. Gracias. Gracias.